Seguimos en esta temática, vamos a establecer contacto con la colega Constanza Torres. Constanza Torres, ¿quién nos va a contar? Ahí está la Connie, la estamos viendo. ¿Quién nos va a contar del inicio del proceso de vacunación? ¿Cómo ha estado el reporteo Connie? ¿Cómo está? Gusto, saludarte. Muy buenas tardes Hugo, tú ya lo comentabas, ¿cierto? Son 200 nuevos casos nuevos aquí en la región del Bío Bío. Nosotros lo comentamos también durante el fin de semana. Las autoridades del sistema de salud regional estaban preparándose para unarse en los contagios debido a la variante Omicron. Y eso también derivó a que se adelantara el proceso de vacunación con la segunda dosis de refuerzo que inició hoy para las personas inmunodeprimidas. Personas que quizás se hacen diálisis o que tienen tratamiento contra el cáncer. Bueno, aquí todavía hay una tasa de rezago bastante alta, son 195.000 personas que aún no completan su esquema de vacunación. Es un 98, 87% parece que el porcentaje de personas que se han vacunado en la región todavía falta, como les comentaba. Así que, por supuesto, la invitación es a que las personas puedan asistir a su SESFAM a vacunarse y completar su esquema de vacunación. Sí, me llama la atención, Connie, que no tengamos intervención de las autoridades. Yo sé que el proceso de vacunación hoy día comenzó para todo el país y también para la región del Bío Bío. Sé que tú consultaste a la autoridad sanitaria sobre posibles cuñas que nos pudieran dar a propósito de este proceso de vacunación, pero se nos ha dicho que no, que hoy parece que hoy se inicia el proceso de vacunación también aquí en la región. Hoy no hubo punto de prensa de las autoridades, ¿así? Claro, sí, exactamente. Yo me comuniqué el viernes con las autoridades para poder hablar sobre el inicio del proceso de vacunación con la cuarta dosis, pero se negaron a esta petición, dijeron que durante la semana que se iban a hacer un punto de prensa, lo que a mí tampoco me parece bien porque hoy día inicia el proceso, como tú comentas. Sí, yo ahí hay un tema complejo. No tiene que ver con el proceso en sí mismo, sino que es una decisión netamente centralista. Para que usted sepa, señoras y señores de su casa, nosotros somos un informativo regional, queremos contarle a la gente cuál es la evaluación que hace la autoridad del proceso de vacunación, las recomendaciones, y no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque el Ministerio de Salud ha determinado que primero hablan en Santiago y en un segundo plano o tercer plano, no lo sé, hablan en regiones. Por lo tanto, mañana la autoridad sanitaria aquí, entiendo, va a tener un punto de prensa, pero ya es tarde, porque nosotros hoy día estamos reporteando el tema. Mira, quiero antes de despedir a Connie mostrar el calendario, o no calendario, sino estos son puntos de vacunación, ¿o no? Sí, vacunación de COVID-19 en la región del Bío Bío, provincia de Concepción, lunes 10 al sábado 15 de enero, ¿dónde? Por ejemplo, tenemos en Concepción, Mall del Centro, Barros Arana, 10.80, Mall del Trébol, Avenida Jorge Alessandri, bueno, Mall del Trébol, todo el mundo lo conoce. De lunes a sábado, de 9 a 16 horas, que es coincidente la información que nos entrega en la mañana Connie con un despacho. En Talcahuano, ¿dónde? En el Líder de Talcahuano, es Ruta 154, a la altura de 9.000, y también en la Plaza de Armas de Talcahuano. En Coronel, ¿dónde? En la Plaza de Armas de Coronel, en Chihuayante, en el ICI de Chihuayante, y esa vacunación no es de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 9.30 a 16 horas. Y tú, Connie, estuviste también en un punto de vacunación, ese que está ahí en el sindicato de Petrox, donde entiendo, pudiste conversar con gente del DAS. Los horarios son importantes, entiendo, a las 9 de la mañana, y que se aseguró, por lo menos hasta ahora, que habían dosis suficientes. Sí, así es. Hablamos con la directora del DAS, y nos comentó que son 12 puntos de vacunación que aquí hay en Concepción, además de los vacunatorios móviles, como tú comentabas, que estaban, por ejemplo, en algunos malls, el horario era de 9 a 3, pero que dentro de la página, en el sitio web, podían ver horarios de los otros centros de vacunación. Muy bien, muchas gracias, Constanza Torres, por la información. Una pena, no más, que la autoridad sanitaria, aquí en la región del Bío Bío, hoy no tenga un punto de prensa, y que se haga esto mañana, insisto, solo por una decisión centralista. El punto de prensa debería ser en paralelo, en Santiago, la capital del reino, pero también en las regiones. Muchas gracias, Constanza, que estén muy bien.